En el día de hoy vamos a hablar sobre una de las creencias más famosas que existen en Bloxfruits respecto a las bestias marinas y es sobre si es necesario desactivar el hacky de visión o el hacky de armadura para hacer que aumente la probabilidad de que te aparezcan bestias marinas. Y si ya vale, es esto que acabo de comentar, es uno de los temas más discutidos y más debatidos cuando vas a buscar bestias marinas junto con otras personas, ¿vale? Muchos de ellos en el chat te van a poner lo de Oye, desactivate el hacky de visión y el hacky de armadura porque si no, no aparecen bestias marinas. Pues bueno, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre esto y vamos a estar hablando de si es verdad o es mentira y si realmente tienes que quitarte estos dos hackys para que aparezcan mejor las bestias marinas o aumentar la probabilidad. Y es que bueno, primero que nada voy a ponerme por aquí por un barquito, ¿vale? Para ir hablando mientras estoy en un barco y a ver si, pues bueno, va apareciendo alguna bestia o lo que sea, ¿vale? Voy a quitarme primero que nada el hacky, ¿vale? Y voy a subirme justamente aquí. Y lo que vamos a hacer es buscar bestias marinas sin el hacky puesto y voy a ver cuánto tiempo tardo en encontrar una bestia marina, ¿vale? No voy a poner cronómetro ni nada, simplemente voy a mirar la hora que actualmente son las 16 y 18 en donde vivo yo y voy a ponerme a buscar bestias marinas a ver cuánto tiempo tarda en aparecer una. Aunque bueno, esto es relativo, ¿no? Ya esto después te puede aparecer una ya mismo o te puede aparecer una... Bueno, acaba de aparecer una prácticamente ya mismo, ¿vale? No la voy a derrotar, la voy a ignorar, ¿vale? Vale, la primera bestia me ha salido, como han visto, demasiado rápido, ¿vale? Pero muy rápido y eso es, sinceramente, bastante suerte la que he tenido. Pero lo que voy a hacer ahora es volver a buscar otra bestia marina sin hacky de armadura y sin hacky de visión y vamos a ver cuánto tiempo tarda en aparecerme. Para calcular el tiempo que tarda en aparecer, lo que voy a hacer es dar la vuelta a todo el segundo océano, ¿vale? Le voy a dar la vuelta a todo y a ver si me aparece antes de llegar aquí, supongo que sí, ¿no? Antes de volver a llegar aquí, ¿vale? Después de dar la vuelta, pues supongo que me volverá a aparecer otra bestia marina. Así que, bueno, voy a comprar aquí otro barco, ¿vale? Me compro el barco flor, perfecto. Y vamos a ir a dar la vuelta a todo el segundo océano, ¿vale? Alrededor y obviamente en la zona del mar. Vale, ya estamos pasando del lado del cementerio. De momento no ha aparecido nada, ¿vale? Desde que salimos del puerto de Dres Rosa no ha salido nada. Y obviamente tengo el hacky quitado, ¿vale? Los dos hackys. Vale, me acaban de aparecer justamente barcos. Sigo sin tener el hacky activado y no me aparecieron bestias, ¿vale? Se me aparecieron barcos. Así que, bueno, los ignoramos porque estamos hablando de las bestias marinas y no estamos hablando de los barcos. Así que, bueno, tenemos que pasar ahora por la zona de la arena oscura. Y ya, ahora sí que sí, llegaríamos al puerto de Dres Rosa sin que me aparezca ninguna bestia marina de momento. Vale, pasamos la isla de Usub y ya vale. Ahora sí que sí, solamente queda llegar hasta el puerto. Y miren la vida de mi barco, o sea, no me ha salido bestia marina, ¿vale? Solamente me salieron los barcos aquellos que me golpearon una vez. Y ya está, o sea, que no me ha salido absolutamente más nada. Y bueno, aquí estaríamos ya, ¿no? En la zona del puerto ya de Dres Rosa no me ha salido ninguna bestia marina. Solamente me salieron raids de barcos, pero es cierto que, oye, nada más salir del puerto la primera vez de todas, pues vieron que sí me salió una bestia marina. Así que vamos a contabilizar que sin hacky de armadura y sin hacky de visión me ha aparecido una bestia marina y unos barcos, ¿vale? No me ha aparecido nada más. Eso es lo que me ha aparecido dando una vuelta entera al segundo océano. Ahora lo que voy a hacer es, primero que nada, comprarme otro barco, ¿vale? Para que vean la vida siempre al máximo, así que me voy a comprar otro barco de aquí, ¿vale? Para hacer el mismo recorrido. Pero esta vez el recorrido lo vamos a hacer con el hacky de visión y el hacky de armadura puesto, los dos, ¿vale? Voy a poner los dos hackys a la vez y vamos a dar de nuevo la misma vuelta que he dado justamente ahora. Bueno, me acaban de aparecer los barcos justamente al lado del puerto de Dres Rosa. Vamos a ignorarlo, ¿no? Vamos a pasar totalmente de ellos. Pero mira, nos acaban de aparecer el primer evento marino que son los barcos. ¿Vale? Vamos a seguir navegando a ver si sale alguna bestia y a ver si se iguala exactamente los mismos eventos que sin el hacky de armadura y de visión. Nuevamente aparece evento de barcos, ¿vale? Ojito, ha aparecido otro evento de barcos, así que nada, vamos a ignorarlo. De momento han aparecido dos eventos de barcos. Y bueno, esto me ha pasado un montón de veces, tanto con el hacky activado como sin el hacky activado. O sea, esto es mala suerte literalmente. Como mismo te aparecen barcos, también te pueden aparecer bestia marina, ¿vale? Pero para que lo tengan en cuenta. Así que nada, vamos a ir de nuevo para allá. Y ya solamente quedaría pasar al lado de la arena oscura y ya llegaríamos a Dres Rosa. Y ya vales, justamente al lado de la arena oscura me ha aparecido una bestia marina, ¿vale? Y tenía tanto el hacky de visión como el de armadura equipado, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, me lo quité por instinto, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Pero bueno, acaban de ver que tenía el hacky de visión activado y el hacky de armadura también lo tengo activado. Cuando apareció esa bestia marina. Así que sin más, ¿no? Han aparecido dos barcos y una bestia marina con el hacky de armadura y el de visión activado. Así que, bueno, vamos a seguir a ver si aparece otra mientras llegamos a Dres Rosa. Y bueno, ya por aquí adelante tendríamos lo que viene siendo el puerto de Dres Rosa. Y creo yo que no va a aparecer absolutamente más nada porque ya lo tenemos justamente al lado, ¿vale? A no ser que aparezca aquí algún evento. Dudo mucho que vaya a aparecer, ¿vale? Porque ya encima voy a ir girando para allá. Así que, chavales, ya tenemos más o menos una buena decisión respecto a si quitarse el hacky de visión y el de armadura buscando bestias marinas. Y es que, como acaban de comprobar, creo yo que no influye en absolutamente nada, ¿vale? Ya lo he comprobado. No influye en absolutamente nada tener el hacky de visión y el hacky de armadura activado o tenerlos desactivados, ¿vale? Te van a salir con la misma probabilidad las bestias marinas, los barcos, lo que sea. O sea, si te tiene que aparecer algo, te va a aparecer. Es simplemente probabilidad, ¿vale? No depende de que tú tengas activado algo o lo tengas desactivado. Y voy a ir más lejos para que vean que, bueno, lo que acabo de decir, aparte de comprobarlo, si vamos a esta página de aquí, que es una página que, bueno, que es una wiki de Bloxfruit. O sea, aquí está toda la información del juego. Absolutamente toda la información. Pues bueno, si nos vamos al apartado de bestia marina, aquí justamente, verán que hay dos puntos muy importantes. El primero de todos es este. El aura y el instinto no aumentan ni disminuyen las posibilidades de que aparezca una bestia marina. O sea, aquí te lo está poniendo claro, ¿vale? Ninguno de los dos hackys te aumenta ni te disminuye nada, ¿vale? Y otra cosa, a pesar de la creencia popular, deshabilitar tu aura, o sea, el hacky de armadura, no aumenta sus posibilidades de engendrar, o sea, de aparecer. Hemos visto que hasta en la wiki de Bloxfruit que está absolutamente toda la información que deseas saber, y es que encima esa información actualizada, pues, queda en claro que, pues bueno, no importa cómo busque la bestia marina, ¿vale? Así que si alguien te dice por el chat que te quites el hacky para que aparezcan bestias marinas, pues no hace falta que le hagas caso, ¿vale? Porque al fin y al cabo no influye en nada, ¿vale? Y que bueno, si hay personas que siguen pensando eso, pues puedes enviarle el link de este vídeo para que vean que aquí se ha comprobado y que aquí, pues, bueno, se ha puesto a prueba si sirve de una forma o de otra. Así que nada, chavales, ahora sí que sí, vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que les haya gustado, ya saben que pueden dejar un gratisimo like, comentario, suscribirse al canal si no me gustan, y nos vemos en la próxima. Venga, chao.